El nuevo refrigerador de Mademsa A ver hijo, con esta amplitud, en esta puerta cabe de todo Niño, los huevos aquí Eso, eso La botella de dos litros, la mantequilla, las verduras Y diga, congela bien Perfectamente señora, es un Mademsa Y su diseño, maravilloso Su Mademsa En refrigeradores, Mademsa se hace querer Señora, señora